El número 7 me persigue. ¿Cómo que te persigue? Dice, mira, te lo voy a explicar. Yo nací el día 7 del mes 7 del año 77, soy representante de 3-7, me levanto todos los días a las 7 de la mañana, me acuesto a las 7 de la tarde, vivo en el número 7 en un séptimo piso y tengo 7 hijos. Dice, otro de esos casualidades, ¿eh? ¿Casualidades? El día 7 compré 7 cupones que acababan en 77 y me tocaron 777 mil petas. Con el 7% de IVA incluido. ¿Y qué hiciste con el dinero? Dice, me fui a Arbingo y en la séptima mano con el 7, el acumulado 7 millones 777 mil petas. ¿Y qué hiciste con el dinero? Dice, cogí el autobús 7 que para en la puerta Arbingo y me fui al hipódromo de Dos Hermanas, 7 transportes. Cuando llegué, por la puerta 7, en la taquilla 7, al caballo 7, todo el dinero. Dice el otro, y ganó, dice, entró el séptimo, le dijo que usted era. Rufino, ¿qué te cabe en el mohino? ¡Claro en servicio! ¡Se llama al servicio! Roserito, un alarco plástico. Lo han dicho en todas las teles y también en las revistas, Se están cambiando de acera con la vez de algunos artistas En el mes de agosto sale un temita pa' carnaval Con el numerito, con el gacho de Antonio Canal Fue taconeando a ver si pescaba por la orillita Pega un refalón y le entró en la boca a una pijotita Reconocen Facebook el bailador con mucha alegría Que a ella le da lo mismo María José que José María Y también Ricky Martín de las muchachas ha renegado Ahora vive en Miami con un muchacho muy alojado Estos dos personajes ya se han cansado de tantos yo siete Ahora comprendo yo lo que me contó mi abuelo José L.T. Si empiezas comiendo pipas de vaca va comiendo un paquete El día que se muera el conde y si trincamos un bastón Así lo repartiremos entre toda la afición A la rubia, un millón A la plaza, un millón Ayuntamiento, un millón Un mojón Y si estamos todos de acuerdo Que se muera del tiro El estribillo no es muy difícil para cantarlo, ¿no? Yo gusta la parte del mojón Todo lo que habla de mierda siempre triunfa ¿Se habéis dado cuenta? De mierda, de peo, todo eso La gente arriba de movimientos Gente más grosa de todos lados ¿Se cuento? Dicen que había un niño Con la un vibrador Con la gran puta Dicen que había un niño Que era Os doy pará que estén largos Un niño que era malísimo Y compró un globo Un globo blanco y lo infló y lo metió en el bate a presión y a los 10 minutos llegó la madre con una descomposición de vientre horrorosa eso de pintar pistola finísimo chiste más fino que el pelle es una mierda dice que llegó la madre con una descomposición que no podía andar y le dio tiempo justito de llegar y levantó la tapa y cuando se levantó el globo no se veía lo que se veía era una montaña de mierda horrorosa y dice la mujer todo esto lo he cagado yo solo esto no es normal armario que estaba viendo el fútbol Manolo ven para acá donde que quieras para que veas dice si hombre yo voy a ver la mierda que ha cagado tú de momento y yo ven para acá que esto no es normal y cuando llegó el armario le tocó la frente tú estás vieja tú te encuentras esto es un aborto esto no es lógico esto hay que llamar médico inmediatamente claro el médico dice 40 años de médico nunca había ido de la mierda de nadie pero vamos siempre hay un día para todo y llega el médico y cuando lo vio dice y ahora esto es un culo nada más esto es imposible y dice el médico esto hay que coger una muestra y cuando metió la pinza para coger la muestra pinchó el globo y se pusieron los tres de mierda todas las comizuras a la boca llenas de mierda y dice el médico 40 años de médico y la primera vez que veo un peo con cáscara pegado esa mujer a tirar montadito para atrás y la primera vez que veo